Específicamente hasta Reñaca, allí el balneario tan conocido, en donde este fin de semana se realizó una convocatoria que ya se había realizado con anterioridad. La denominaron los flightes a Reñaca. La verdad es que partió una convocatoria bastante temprano a eso de la 1, 2 de la tarde. Ya empezó a llegar la gente allí a este popular balneario de Viña del Mar. En un comienzo todo bastante tranquilo, sin embargo los ánimos comenzaron a caldearse, comenzaron a intensificarse los ánimos allí de los manifestantes. Cuando Carabineros se acercó hacia la playa y comenzó a realizar algunos, o al menos intentaron hacer algunos controles de identidad a todos los manifestantes que estaban allí. Entonces en Reñaca, en este conocido balneario, después de esta convocatoria que se hizo, en el marco también del estallido social, para reafirmar un poco lo que han sido las convocatorias acá en la quinta región. ¿Qué es lo que pasó cuando Carabineros bajó hacia la playa, comenzó a tratar de realizar controles de identidad? Las personas que estaban en ese momento allí reaccionaron bastante ofuscadas, echándolos también, como se puede ver en alguno de los registros allí, lanzándoles a arena. Y evidentemente la reacción fue que Carabineros se retiró, se retiró del lugar, subió por esas escalinatas que ustedes pueden ver allí en el registro. Y se fueron arriba de los furgones policiales sin tener mayores daños en Reñaca, como había ocurrido con anterioridad, como pudimos ver allí en la avenida Borgogno, también con algunas barricadas en las veces anteriores. Esta vez no tuvimos que lamentar ese tipo de incidentes en esta nueva convocatoria que hubo allí entonces en Reñaca. Un dato curioso, eso sí, a la causa es que se llevaron detenido a un dinosaurio, una persona que estaba allí disfrazada después de un control de identidad. Y eso también generó cierta molestia a los manifestantes que se encontraban allí en el lugar.